Un cohete Falcon 9 cargado con satélites Starlink despegó este jueves por la noche desde la estación de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Sin embargo, durante el lanzamiento, uno de sus motores no completó su segundo encendido. Como resultado, los satélites se desplegaron en una órbita más baja de lo previsto. Hasta ahora, SpaceX ha establecido contacto con cinco satélites. Por otro lado, se está intentando elevar su órbita utilizando propulsores de iones. Gracias por ver el video.